Ejemplo de instalación en una vivienda estándar del kit Beagle detector de gas. Vemos detalladamente el detector Beagle. Botón T para el test de los LED del zumbador y del relé. LED de funcionamiento verde. LED avería amarillo. LED alarma gas rojo. Cómo conectar Beagle a la alimentación eléctrica y a la electroválvula. Abrir la tapa. Conectar la alimentación en L y N. Hacer un montaje en el puente entre L y 4. Conexión de Beagle a la electroválvula. Conectar el cable en N y 5. El Beagle metano se coloca a 30 centímetros del techo, mientras la versión GLP a 30 centímetros del suelo. Las flechas indican el sentido del flujo del gas. La válvula tiene que ser montada situada posterior al contador. Poner un conector a la electroválvula. Marcar con un rotulador la medida del espacio que ocupará la electroválvula montada en el tubo que es necesario cortar. Cerrar la válvula de compuerta del gas de la red y girar el tubo de la red doméstica para hacer salir el residuo del gas. Cortar el tubo donde está marcado. Poner la electroválvula en el cilindro principal. Quitar el trozo de tubo que resta para crear el roscado. Con la ayuda de pinzas enroscar el tubo con la rosca en la electroválvula y sucesivamente en el contador. Volver a abrir la válvula de compuerta del gas de la red. Hacer un agujero para hacer pasar el cable eléctrico. Abrir la electroválvula y enganchar los hilos para conectarla a la red eléctrica. Os mostramos ahora uno entre muchos casos en los cuales la instalación de Beagle es fundamental. Cuando estamos cocinando puede ocurrir que una ráfaga de viento que entra por la ventana abierta apague la llama de la cocina que, si desprovista de electroválvula, continuará a emanar gas en la habitación con probables consecuencias catastróficas. Beagle en cambio previene con gran antelación la saturación de gas en el ambiente. Después de pocos segundos de señal acústico y visual, la electroválvula de seguridad de Beagle interviene interceptando el gas. Solo después de haber ventilado la habitación, Beagle nos permitirá de volver a activar la electroválvula. Cada día noticias nos advierten sobre la peligrosidad de las fugas de gas en las viviendas. Beagle previene con gran antelación la saturación de gas en el ambiente. Beagle previene con gran antelación la saturación de gas en el ambiente. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!